Música Me llamo Romeris, yo tengo nueve años, yo vivo en la República Dominicana. Esta es mi casa, mi hermana se llama Yanely, mi hermano se llama Elgeni y mi papá se llama Domingo. Mi nombre es Yanely y soy la hermanita mayor de Rosemary. A las seis y media yo me levanto, ayudo a mi hermanita a arreglarse para ir a la escuela. Estoy en cuarto grado, me gustan mucho mis escuelas, mi materia favorita es la matemática. Después a las cuatro en punto regreso a mi casa, cocino, reglo trate, organizo mi casa. Ahí hago mi tarea y tengo que hacerlo porque mi mamá no está, está trabajando en Santo Domingo. Mi mamá se fue para la capital porque aquí no había trabajos, para ayudar a sus familias y yo quiero que ellas tengan que ir conmigo porque me hace mucha falta. Cuando no llega el agua a mi casa, yo me siento horrible, tengo que bajar abajo a buscar el agua, mi mamá y mi papá y mis hermanos. Tienen que ir a la bajos, a buscar el agua, a calvar el calor. Tienen que ir a hacer el proceso de actualización de las encuestas de este año para ver cuál ha sido el progreso y el avance. ¿Y qué tiempo se tardan ustedes en buscar el agua? Tres años. Yo creo que es muy importante el patrocinio porque con el patrocinio ayuda mucho a los niños y niñas de comunidades. Así los niños juegan, que es una de las partes más importantes, enseñarlos a compartir. Mi vida antes de Plan, o sea, yo no conocía los derechos de la niñez y tampoco conocía mis derechos. Ahora mi mayor resto es lo que yo he aprendido, multiplicarlo para decirlos a otros jóvenes. Cuando yo tengo unas madrinas, me gusta porque me pueden ayudar a mí y a otros niños y niñas de SMA. Gracias Plan, República Dominicana. Gracias Plan, República Dominicana.